¡Epa, epa, epa, epa! ¿Para dónde vas tú? Véndase pa' acá. Ya lo dijo que cumpliste con tu cometido, ¿no? Sí. Organizar una boda en dos horas es como raro, ¿no, mamá? ¡Qué eficiencia! Pues sí. Ahora va y se me viste, se me pone bien bonita porque ya está por llegar en juez. ¡Ya suéltame! Bueno, mi amor, ¿pero qué pasa? Cambia su humor, ¿sí? Mira, ¿qué va a pensar mi mamá? Mira, mi cielo, ¿por qué mejor no subes y te me pones bonita? Pero eso sí, no te me tardes. Porque queremos que todo salga bien, ¿verdad? Sí. Todo va a salir perfecto, como tú quieras. Claro. De verdad que no entiendo pa' qué te presta pa' esto, mona Elisa. No entiendo, pana, no entiendo. Mira, chamomá, busca una solución y todo lo que tú quieras, pero esta botellita hay que rendirla, papá. No, pana, la más cábala es que no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo porque si la pasó bien un día con Yoconda, me dice que me ama, que me quiere, que podemos estar bien, entonces yo recapacito, pienso que ella puede estar bien conmigo otra vez, que ahora es cuando vamos a estar fino y me deja ahí en el sitio, pana. No me responde ni la llamada, no me responde ni los mensajes, no me responde nada. Mira, chamomá, yo te voy a decir de sinceridad. Esa Monalisa a mí siempre me pareció medio tostona, porque tú me dirás, chamomá, eso de empatarse con su secuestrador... Están acabando de seriedad que estamos hablando de Yoconda. Y esto que me está haciendo Yoconda me está matando, pana, porque yo no puedo entender que lo que está haciendo ella sea lógico porque ella es muy raro aquí, dame acá, le da el fastidio. Y obligada, se puede casar con ese, esa sarra del lugar. ¿Para será que la están obligando a casarse? Mira, chamucheo, contrólate, pana, contrólate, que rascados las cosas te van a hacer y pego. Que no bebas más, te dije ya, suelta, suelta. No me acabe, no me acabe. Necesito beber para quitarme los fantasmas que me atormenten en la cabeza. Mira, pana, lo que vas a tener que sacar de esa cabeza y del bolsillo es más real, papa, papa, para que otra botella nueva, porque te la tomaste toda tú solo y es la última que me quedaba. Bien rata, ¿no? Ya no me voy a morir, padre. Ay, yo voy a pensar, yo voy a pensar. ¿Por qué? Aló. ¿Qué? Antisocial eres tú. ¿Por qué tienes la lengua como enredada? Ay, tú eres de lo último. ¿Dónde estás? En la casa de Chupeta, dándole al coco, pero no entiendo nada. ¿Tú no me vas a explicar, padre? ¿Qué tienes que entender, bruto? Yo no te dije que Yoconda se casa. Bueno, agárrate, se casá hoy. Ahora mismo se está vestiendo para su boda. Bueno, ¿qué es esto, hija? Esto no es funeral, esto es toda boda. ¿Cuál es la diferencia, Cecilia? Para mí, mi cielo, estás preciosísima. Yoconda, mi amor, por favor, no lo hagas, todavía estás a tiempo. Permiso. Ya, llegó el señor Fuerza. Ay, qué bueno, porque... Sí, qué maravilla, sí. Bueno, vamos a pasar al estudio, vamos todos a pasar al estudio, ¿sí? Vamos. En la reunión allá. Yoconda, te esperamos. Mírate cómo estás, mi amor, por Dios. Tú sabes que estás cometiendo una locura, todavía estás a tiempo de detenerte. No te cases, mi amor, por favor. Si tú quieres, me dices y salimos corriendo de aquí. Ay, abuelita. Amiga, por favor, hazle caso a tu abuela. No te cases. Cualquier cosa lo podemos solucionar, lo que sea. Por favor, Yoconda, no te cases. No te cases. Viene mi hija, señor juez, que sabe cómo son las novias. Yo espero que la vieja traidora de Ángela no la haya convencido de no casarse. ¿Podemos ir adelantados con la cédula de los pecados? Ay, sí, sí, sí. ¿Cuál es tu padrino, él, no? Miguelón. Ven acá, Miguelón. Te voy a agradecerle el señor, por favor. Ajá. Me imagino que el otro testigo será Valery, ¿no? Que la mejora... Claro que sí, Aldo. Es Valery. Así que no te preocupes, ya vas a llegar. Tranquilo. Se espera. Juliana, ¿dónde está Yoconda? Ay, por fin aparece, niña. Valery, entrégale tu cédula al señor para los datos para que sea la madrina de Yoconda. Disculpe, señora Cecilia, pero no quiero. Valery. Eh, Juliana. Juliana, ven, Juliana. Tú vas a ser la madrina de mi Yoconda. Eh, ella después le va a darle los datos tú y después le va a dar la cédula, señor. Sí, me lo doy. Perfecto, tú vas a hacer la mente para aquí. Ven, mi amor, siéntate aquí al lado de Aldo, ven. No, no, por favor. No tomes parte en esta farsa. Eh, puede comenzar, señor hermoso. No. Habiendo establecidos los deberes y los derechos de los cónyuges, le pregunto a la ciudadana Yoconda Matronaldi, ¿quiere recibir al ciudadano Aldo Luján? Sí. Acepto. ¡No! ¡Ay! ¿Qué es esto, güey? Ya, güey. Quiero que me casas con este tipo. Pero bueno, pero bueno, ¿qué hacés este marginal en mi casa, por Dios? ¡Entonces qué hacés este malandro en mi boda! ¡Mira, miñito! ¡Hoy ya se está casando con un hombre de bien! ¡No me dediquen nada! ¡Este tipo es un susto! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Quieto ya, mugre! ¡Quieto ya! ¡Quieto ya! ¡Quieto, Miguelón! ¡Mátame, desgraciado! ¡Dale, después mátame! ¡No hace falta! ¡Tranquilo! ¡Dale, vos, después no te impago! ¡Mijos, te dé la clase de sucio que eres tú! ¡Quieto! ¡Vamos, pañuelos! ¡No! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo! ¡Miguelón, vamos a sacar esta malandito de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Sáquenlo! ¡No hace esto! ¿Qué? ¡Chejo, vete! ¡Vete, por favor! Yo de ahora en adelante soy una mujer casada. ¡Ya yo te olvidé! ¡No olvídame tú! ¡No, eso no es verdad! ¡Eso no es verdad! ¡Mónalicia, no! ¡No es verdad, Mónalicia! ¡No! ¡No! ¡Mónalicia! ¡Suelta, suelta! No sé qué hacer, pal. Chamo, para que pasó hoy esa rumba, brother. ¿Impediste la boda? ¿Te trajiste la chama o qué? No, papá, no me traje nada. Me duele mal lo que me hizo la monariza que los propios traen caso. Ay, chamo, no me digas qué. No, ¿qué va? Se casó, chupeta. ¿Y cuándo se casó con la lacra de Lujano? Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Dios mío, ¿qué hice? Dios mío, Dios mío, perdóname. Dios mío, mira, tenías que decirle que no aceptabas. No acepto, era fácil. Mira, yo cuando así tú le decías que no, él no iba a poder hacer nada. Mira, tenías que desmascararlo delante de todo el mundo porque no lo hiciste. No podía, Valerie, no puedo. Mira, si yo digo algo, no va y le dice a esos tipos que estetifiquen en contra de Cheo. ¿No lo viste? Le destrozó el corazón, Valerie, y me vio casándome y yo, y yo sin poder decir la verdad. ¿Qué te pasa a ti, mi hijita? Estamos en pleno brindis de tu obra y tú dejás a tu esposo solo. Yo no tengo absolutamente nada que celebrar, mamá. ¿No me ves? Estoy de luto porque hoy murió el único amor de verdad que he tenido. Se sirvió. ¿Qué pasó? Apareció Rafael. ¿Qué? Mi bebé. ¿Cómo te dijo usted? ¿Cómo te dijo mi bebé? Se presentó en el evento que había hoy en la empresa, pero se presentó armado y su intención era dispararle a Manuel y le pegó el tiro a Gabriela. Se está muriendo. Permiso. Pero bueno, chico, ¿qué te has pedido tú, vale? Tú entras ahora en mi cuarto cuando te da la gana. ¡Lárgate de aquí! Bueno, pero ya va, Yoconda. ¿Qué te pasa? Tú eres mi esposa. Mira, mi cielo, aquí te traje los documentos donde pones todas tus acciones a mi nombre. Toma firme. Aquí está. Ya cumplí. Ahora tú cumple tu parte del tacto. Dile a los delincuentes esos que digan que Cheo no tiene absolutamente nada que ver con el robo de la ferretería. ¿Pues tú crees que yo soy gafo? ¿Ah? Mira, Yoconda, si yo lo hago, seguramente saldrás corriendo a contarles a todos. Tú, Cheo, no estás a salvo. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Yoconda, ya, ya, ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya! Me mató. Yoconda me mató. No puedo creerlo, chamo. Esa moraliza. Tú dale ahí tranquilo, chamo. Tómese esa botella tranquilazos que ni te la voy a cobrar, parito. Quiero olvidarla, ¿viste? Quiero sacarla de mi cabeza. Cheo, te buscan. Dime, ¿la vas a atender o la saco de una vez? ¿Qué haces tú aquí? No puedo creerlo, chamo. 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 No puedo creerlo, chamo.